Una caja de 10 kilos con jabón y pimienta está en reposo sobre un plano horizontal. Oscar y Lucía quieren que en 20 segundos lleguen los materiales al aula de química para realizar su experimento. Con una velocidad de 40 metros partido segundo. ¿Qué fuerza tendrán que aplicar ambos? Los datos son masa 10 kilos, velocidad inicial 0 metros partido segundo, velocidad final 40 metros partido segundo y tiempo 20 segundos. Las fórmulas que necesitaremos para analizar el ejercicio son la fuerza resultante que es igual a la aceleración por la masa, la aceleración que es igual a la velocidad final menos la inicial dividido entre el tiempo, que ésta nos dará la información para poder calcular la fuerza resultante, que es la pregunta principal del ejercicio. ¿Sabéis la importancia que tiene laverse las manos diariamente? Las moléculas de jabón rodean los fragmentos de virus, bacterias, tierra o cualquier otra partícula adherida a nuestra piel, formando pequeñas esferas o micelas con la parte hidrofóbica hacia el interior y la hidrofílica hacia el exterior. Un poco de agua para enjuagar todo eso y tendríamos todas las bacterias eliminadas. Con este experimento queremos demostrar lo que hace el jabón con las bacterias de nuestras manos. Para este experimento se necesita lo siguiente. Un plato, un vaso de agua, jabón y pimienta. Como veis el jabón ha hecho que la pimienta se vaya hacia los bordes. Esta reacción clínica se debe a la tensión superficial del agua, ya que sus moléculas están unidas entre sí y estos lazos son especialmente fuertes en la capa superficial. La pimienta molida reposa sobre ella, pero si se toca con jabón, que es un elemento surfactante o tensioactivo, esa atracción entre las moléculas del agua se rompe. Como consecuencia, la pimienta no tiene donde sostenerse y parte cae al fondo y parte se mueve hacia los bordes del plato. ¡Gracias! ¡Gracias!